A las chicas pasadas a saludarlas y a decirles que ayer estuvimos apoyando el pachanga más pincha de la Marisela Santibáñez para niños del San Juan de Dios con leucemia, como Rafaelita. Y aquí full trabajando como siempre. Mil besitos para ustedes y para las chicas de Chayán, un conquistador de todo el país y Costa. Zona Iquique, Zona Sur, etc. Besitos. Besitos a todas ustedes, chiquillas. Gracias por tener ese corazón solidario de siempre. Son más lindas. Vamos con la música. Vamos pues con la Laura Pausini, La Soledad. Gracias.